Hola, muy buenas a todos, soy Gniper, y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Para resumir lo que se vio en el directo de 5 horas que hice esta mañana Que se está subiendo, tarda lo que tenga que tardar, pero se está subiendo Y lo podéis ver en su integridad, aunque ya os digo, hay muchísima paja, hay muchísimo tiempo muerto Y aparte se me jorobó la cámara a mitad del directo, así que... El resumen, si queréis saber el contenido que me va a influir en el juego, este es el vídeo Pero que sepáis que ahí lo tenéis por si lo queréis visitar Yo había hecho una pequeña quiniela de qué quería, más que lo que esperaba que pudiera pasar, qué quería Y bueno, hay alguna cosita que se cumplió, muy poca, pero hay que tener en cuenta de que aún falta Para que sepamos absolutamente todo con las ruletas, nuevas actualizaciones, no anunciaron un gran Pero bueno, eso ya a medida que vayamos viéndolo, ya lo iré comentando Y teniendo las tiradas que tenemos ya, pues eso, más cosas que se añaden para poder comentarlas aquí con vosotros Pero bueno, estas son las predicciones que tenía yo Y ahora vamos a analizar un poquito a poco qué es lo que ha habido Primero de todo, hemos tenido contenido de los tres juegos de la IP de Granblue Fantasy Así que vamos a ir por el que menos importa, porque no han anunciado nada nuevo Tenemos aquí a Catalina con su traje de noche, que ya se sabía porque ya habían extraído los datos del juego Y ya sabíamos que ella iba a estar en el juego Pero se la ve moviéndose y combatiendo Y te digo yo que se aprovecha muchísimo de la estética Así que después del pase de batalla que hemos tenido en Armayo con patalón corto Del pase de batalla de Zeta, oscura Ahora tener a Catalina de traje de noche Están ganando todo el rato Así que sabemos que la gente va a comprar este pase Sobre todo los que son main Catalina, esto no lo van a dejar pasar, ni de broma Y bueno, también nos han mostrado lo que ya sabíamos Porque ya fue anunciado cuando anunciaron a Tubi Que son Bane y Beatrice ¿Hemos visto gameplay? No Les hemos visto caminar un poco Y en el último momento, cuando van a enfrentarse el uno al otro ¡Ah! Cortan la imagen Y es de... ¿Por qué? Porque esto, de cara al Evo, en el Evo sabremos más de ello No sé cómo funcionará todo esto Tampoco sé si en el Evo estaré yo disponible aquí para poder grabar Pero de todo lo que haya en Discord y en Twitter Que sepáis de que yo estaré retuiteando O estaré escribiendo en el Discord para que estéis actualizados Y aquí tienen los canales El de Relink y el de Racing Están dedicados sinceramente a esto Así que aquí podéis informaros y también comentar cosas de los juegos Hablando de Relink También han puesto cositas muy interesantes Por ejemplo, tenemos aquí a Fasan Que hemos visto su combate Es espectacular a decir basta O sea, se ve que va a ser peligroso Y durante el combate se nos une un aliado Ese aliado es Sandalfon Sandalfon va a combatir con nosotros De la misma forma que durante la historia Hay un personaje que se llama Id Que hay un momento en el que se une al equipo Después sale el equipo Y no es tú yo el personaje Pero, alerta spoilers Pues si acaso no habéis terminado la historia Él después es un personaje jugable que te lo quedas Con Sandalfon va a pasar lo mismo Tú en el combate lo tendrás como compañero extra O sea, será un quinto miembro luchando contra él Que seguramente ayude mucho Y esto es el contenido que no sabíamos que iba a pasar Después del parche en el que vienen 7 y Song Que son los dos Eternal Pues si ya sabemos ahora Que es lo que va a venir después Que va a ser Sandalfon Y no sabemos Con la salida de Sandalfon Si va a haber algún enemigo más Para poder aprovechar a Sandalfon Como nuevo combatiente Que tiene que enfrentarse a algo Y es algo que está todo el tiempo de Saco un personaje bueno Para enfrentarte al boss anterior Y después te saco un boss mejor No lo hemos visto No sabemos nada Solo sabemos que viene Sandalfon No hemos visto tampoco jugabilidad de él Solo sabemos que está ahí Y hay un pequeño vídeo En el que tú estás en la ciudad hablando con él Él está apoyado en una pared Y tú estás hablando con él Pero sí de lo que hemos sabido bastante Es de estos dos señoritos 7 y Song Que son los dos Eternal Ya fueron anunciados de que los íbamos a tener Y ahora tenemos más detalles de ellos ¿Cómo son esos detalles? Pues sabemos prácticamente todo Ahora sabemos cómo se van a reclutar Que va a ser después de cumplir cierta misión Podremos reclutarlos Esas misiones serán relacionadas con ellos individualmente Y habrá que cumplir un requisito previo Para que esa misión se cumpla Después los podremos reclutar Y pintan espectacular 7 es espectacular Pero hasta decir basta Voy a quitar el sonido Porque si no esto es una locura Bueno, ahí está el Song Vale Se vuelve loquísimo el Discord De todas formas Lo tenéis aquí en Discord Así que lo podéis ver aquí Con toda la tranquilidad del mundo Tenemos aquí el trailer de 7 Y aquí el de Song El de 7 es espectacular Es espectacular Utiliza las espadas con las manos No solo invocándolas Así que un puntazo Yo esperaba que fuera uno de estos Como marionetista de espadas Pero no Y es muy muy chulo Sobre todo hay un momento En el que está como cargando Y empiezan a ser sus clones Y tiene como un fantasma Combatido con él Como si fuera Ares de Catalina Es espectacular Pero Song A mi me ha gustado mucho más Primero Es el tercer personaje Que tiene ataques a distancia Que importan los autoataques Porque tenemos a otros que son magos Pero lo importante de ellos Son sus habilidades Gestionar un poco el terreno Y cosas por el estilo Los que están muy tochos Son Eugen y Rakan Porque tienen pistola Uno pistola Y otro tiene escopeta Y están destruyendo con eso Pues Song Es la conjunción De todo ello O sea Pinta espectacular Sus habilidades De Aria Su Oggi Es increíble Las Oggi De los dos son increíbles Es bastante Bastante chulo Les han puesto Muchísimo respeto A como son personajes Y bueno Esto es un añadido Que es de que Si tenéis Un ordenador Que tenía problemas Para mover Relink Han puesto un pequeño parche Para que Si tenéis NVIDIA Pues esto vaya mejor Y aquí hablan de smartphone Y eso no sé cómo funcionará Porque no sabía siquiera Si los smartphones podían jugarlo Pero aquí está puesto el nombre Así que ¿Eh? Quien sabe A lo mejor Hay gente que os encontráis Por la calle Jugando Relink Desde el móvil No sé cómo lo harán Pero Que sepáis De que aquí aparece eso Bueno Eso sería Por la parte De los dos juegos Independientes Que serían Rising Y Relink Y ahora vamos Con el main juego Que bueno Vemos muchas cosas Entre ellas Lo típico De la experiencia Décimo aniversario Pues por 10 de experiencia 10 millones De máximo Durante En dos ocasiones Entonces Da igual lo que tengáis Lo subiréis al nivel máximo Es una burla del nivel este Lo bueno es que también Subiremos nuestro nivel Como jugador Y eso Va a ser muy Porque muy bueno Aquellos que no sean Nivel 350 Porque cuesta subir niveles A partir de cierto nivel Después Tendremos Skyscope Missions Y esto es Brutal El contenido que tenemos Dentro del Skyscope ¿Por qué? Hay Arenas Relojes de arena Dentro de las misiones Y esta es la misión 100 Pero es que Mucho antes Hay una misión Que te proporciona Un gran Y esto Va a ser Muy Muy bueno Para los que estén Iniciándose en el juego O los que tengan Pocos personajes Después ¿Qué recompensas Tenemos por iniciar? Bueno Tendremos Muchos recompensas Por iniciar Diariamente El juego Anillo del bueno Tenemos Sunstone Más arenas Y Goldbar Aparte de otras Recompensas Va a ser brutal Si además tenéis El Skyslip Pues Esto vais a tener Tickets SSR Vais a tener 200 cristales Al día extra Todo Están promocionando Para que la gente Tenga el Skylip En su móvil Yo tengo un problema Que No sé si por el caché De mi teléfono O porque le ha dado Un infartito Pero Mi Skylip Dejó de funcionar Con mi cuenta Y no sé Qué pasa Entonces No lo sé A mí me funcionaba Muy bien De repente Dejó de funcionarme Y ya no puedo Con el Skylip Volver a utilizar Mi cuenta Tengo que crearme Otra O se me crea otra Y es de Nah Juego con Chrome Y ya está Perderé bastantes cristales Y el ticket SSR Pero bueno Al final me pondré Al día No hay problema En eso Después Cosas muy Pero que muy De agradecer Por 9 de Skip En Arcarum El Arcarum Podrá ser Esquipeado No solo de 1 en 1 Los 9 Del tirón Esto es Perfecto ¿Por qué? La misión Esta semanal Pulsas un botón Moves el ratón Hasta el 9 Pulsa otro botón Pulsa el botón De aceptar Cumplida la misión Instantáneo No tienes que Comerte los sesos Con nada Eso implica De que El Arcarum Normal Va a ser menos Pisado todavía De lo que ya Era pisado Y del Arcarum Sandbox No han dicho nada No han dicho Ninguna idea Para mejorarlo Ni nada Pero tiene sentido Porque uno de los eventos Que han anunciado Va a ser Otro de estos De Arcarum Un fade Arcarum En el cual Uno de los Evoker Va a recibir Una skin Extra Una expose Que sería Katzela El de viento Y bueno Pues tenemos ahí Muchísimos buffos Para poder conseguir Muchos materiales Para los evoker Así que Yo creo que Hasta que terminen Con el roster De los 10 No van a hacer Ninguna modificación Ni amplificación Ni nada Por el estilo Ya tenemos Bastante contenido En el Arcarum Un sandbox Como para pensar En ello Hay mucho contenido En el juego Ahora mismo Después Hay un nuevo trofeo Para el Super Ultra Bajamut Este trofeo ¿Cómo es? Pues con todos los personajes Del mismo elemento Así que Si lo hacéis Otra arena gratis Ya estamos viendo Que hay Arenas regaladas Más arenas Por cosas Que hay gente Que haya cumplido Así que De repente Despertaréis Con una arena extra Si habéis hecho El solo Bajamut Este Y bueno Pues va a ser Bastante más sencillo El tema De poder entrar Y todo lo demás Después Primera vez Que explores En Arcarum No te costará Un ticket Esto es Una brutalidad Para los nuevos jugadores Porque los nuevos jugadores Estaban limitados Por los tickets Que iban acumulando Desde que desbloquean El Arcarum Ahora no Cada vez que exploras La primera exploración Es gratis Esto implica De que tienes Muchísimos Arcarums Que vas a cumplir Sin gastar ticket Por lo que vas a acelerar Que flipas Y eso implicará también De que puedas llegar Al contenido De alta dificultad De Arcarum Sin tener que comerte Toda la mierda Que hay antes Durante bastante tiempo Porque tendrás que estar Ahí mirando De Ah tengo un ticket Tengo que hacer El normal A ver Otra vez No Ahora podrás saltarte Muchas cosas El Arcarum Normal Están haciéndolo Muy muy fácil De poder saltárselo Y bueno Ahora vamos a hablar De contenido De bosses Aquí vienen Las M3 Que es como las llamamos Nosotros normalmente Que son las Omega 3 Básicamente las Raids De Tiamat Pero van a tener Ahora la estética Del evento Que estamos viendo Ahora mismo La Tiamat Que os habéis enfrentado En el evento actual Esa va a ser La Tiamat En la que nos enfrentemos Y va a tener Una fase Va a tener una primera Y una segunda fase Según entendí En el directo Y van a aportar Tres armas Cada uno de ellos Así que vamos a tener Un montón de armas Magna Nuevas Para la lista El único tema Que van a ir En tandas Y estas tandas Van a influir mucho A la hora de poder Hacerles el Uncap De la Transcendencia A nuestras propias Summon De ese tipo Así que Tendremos que esperar Bastante Si queréis mejorar Vuestras Grids De Magna De Tierra Y de Agua Tendréis que esperar Hasta Junio Para ello Pero ya el 25 De este mes Ya tendremos la posibilidad De hacernos Tiamat Y Lumineria Barra Cavalier Esto viene muy Porque muy bien Porque Cavalier Es esencial Lumineria Si queréis ir Magna En esta próxima Guild Wars Todas estas arenas Que están regalando También es porque Cada uno de los Pasos de la Transcendencia Os va a gastar Una arena Así que Conseguir muchas arenas Porque vais a gastar Un montón Si queréis ir Magna Y eso me interesa Mucho Por el hecho De que Ahora va a ser Más fácil Hacer la Transcendencia De las Summons Primal Que de las Magna Pero mucho más fácil Porque simplemente Coges muchas Lunas Y compras directamente El siguiente paso Porque se pueden comprar Con esto no Aquí tienes que conseguir La arena Búscate la vida Para conseguir la arena Entonces No sé si a lo mejor Intentan de que Si tienes la Summon Magna a tope A lo mejor Sea mejor En muchas circunstancias Comparado con La Summon Primal Pero ya vamos a ver A lo largo de este análisis De que También la Summon Primal Van a recibir Unas Bonificaciones Que a lo mejor Hacen de que Las tengas el equipo Pero no como principal Y bueno Aquí lo que os decía El 25 de este mes Tendremos la primera tanda Que sería la de Viento y Luz Después El 2 del 5 Tendremos Fuego y Oscuridad Y ya en Junio Tendremos Agua y Tierra Después Cosa muy importante Raizos de Beast Ese Ventillo Que todos conocemos Pues va a tener ahora Un incentivo extra Que hay 4 personajes Que van a poder ser Desbloqueados A través de Raizos de Beast ¿Cómo? Bueno pues con las armas Y ahora un momento Os lo enseño Aquí podéis ver Estas 4 armas Estas 4 armas Van a tener Una estrella más Van a llegar Al nivel 200 Y cuando lo cumpláis Entonces Tendréis un ítem Ese ítem Se le dará de comer Y cuando completes Ese ítem Entonces Desbloquearás El nuevo personaje Los nuevos personajes Tienen una estética Muy chula Son de las Son 4 razas distintas Y Creo que lo puse Por aquí en algún lado Aquí están Aquí los están Tenemos Muy bien Eso de tener La cámara En el lugar adecuado Siempre Aquí Aquí los tenemos Tenemos a esta señorita Que es una Draft Esta es una Harbin Esta tiene pinta De ser humana Por las orejas Y tal Me parece que es una humana O será Odder Esto no sé si es un cuerno Y esta es una Erune Que además Me encanta la estética Que tiene en la cara Porque me recuerda mucho A Fauna De De Orolife Entonces Ya tenemos un incentivo Extra para hacerle El Raizos de Beast Donde estaba Por aquí Raizos de Beast Que será El 21 del 4 A mi creo que No me influye En mi trabajo Y lo podré hacer Y seguramente Vaya como un enfermo A intentar desbloquear A estas señoritas Porque pintan Muy bien Y son 4 waifus Ningún juzbando De por medio Para impedirme Disfrutar de mi objetivo Después tendremos Bueno Antes de estas fechas Tendremos una Probing Grounds De Voces de Luz ¿Por qué nos Es esto Importante? Porque nos vamos Poder conseguir otro arma extra Que sería En este caso Un arco Y es un arco De luz Porque vamos a ir Con oscuridad nosotros Y eso puede Venir muy bien Porque después Hay una guild wars Que los voces son de oscuridad Y ya veis Que hay tiempo De sobra Para poder prepararse Una cosa o la otra Aquí lo que os decía El Tales of Arcarum De Cacelia Que sería El Harbin de viento Y Con todo esto Ya serían Muchísimas Cosas que tenemos No tantas Como uno Cabría esperar Pero Hay cositas Que se le puede sacar Bastante partido aquí Sobre todo Ya os digo Para nuevos jugadores Va a haber Muchas recompensas Por el hecho De logiarse diariamente Va a haber misiones De aniversario Y después Bueno Pues tenemos Contenido extra Que van a dosificar Hasta junio Después Cositas que vamos a tener Con el tema de El Vale El System Related O sea Cositas que van a Influir en Como funciona el juego El Lover Skill Cuando alcancemos el cap Ese cap Sobrante Lo que sobra Pasemos del cap Se va a convertir En alguna cosa Que nos beneficie Así que El tema de tener Muchas armas Que te supere un poquito En el cap O Que tú quieras las armas Y no alcances el cap Con una parte Pero sí con otra Ese extra Se va a aprovechar De alguna otra forma También tenemos aquí El reset Del gacha anual El gacha Que no es el gacha Normal El que tú te vas Y que las bolitas Son rojas Ese Es un año entero Va a caducar Dentro de poquito El que teníamos ahora Del Dolby 23 Y ahora En el siguiente Van a ser personajes En el classic gacha Que salieron Del 2016 Al 2018 Así que Ahí hay un roster Bastante tocho Aunque ya sabemos Que la mayor parte De la gente Va a hacerlo Por la summon Lo bueno Lo bueno es que también Van a implementar Un menú En el cual Podríamos seleccionar Si personajes O summons Así que Ahí va a ser Mucho más directo Conseguir lo que queremos Perdón por el golpe Al micro Después Calidad de vida Esto Esto siempre viene Muy bien Obviamente Porque para eso Se llama calidad de vida Muy bien Los pendants Los pendants Aquellos que Al principio Dices Wow Que bien Por fin tengo Los prestiges Pendant Tal y igual Llega un punto En el que Esperas a que llegue El nuevo mes Compras las lunas Compras los anillos Y después dices Se me escapan De las manos Estos pendants Compra cualquier cosa Que si no Llega al límite Y dejas de poder Ganarlos Y yo que se Comprate cualquier cosa Después se lo darás A la alquimia O lo que sea Pues Van a hacer una cosa Muy buena Que es que Van a cambiar Las cosas que puedes comprar Van a incrementar Mucho en la utilidad De los pendants Y hay una De las cosas Interesantes que hay ahí Que vas a poder Comprar Ánimas De Kielin Y Juan Long Eso es Excelente Para mi Porque a mi Es una de las cosas Que me estaba atando Que no me dejaba avanzar En algunos personajes Por ejemplo En los Eternals A partir del 1930 Te piden una burrada De ánimas Doradas De esos dos Y bueno Pues aquí las podría ir Comprando con los pendants Que quieras que no Es una cosa Que me va a salvar Muchísimo dolor de cabeza Después Van a aumentar El stock En uno Del elemental Caje Así que Una cosita extra Que vamos a poder Conseguir ahí Después Esto ya son Cositas de pago El paypack Bueno Esto Si vais a pagar Pues esto es una cosa Que queréis Que no siempre Va a estar por ahí Disponible Van a aumentar El cap Y mostraré Unos datos En el directo De que El récord Ahora mismo Del 325 Al 350 Lo tuvo Un jugador Que en menos De un día Llegó al cap De nuevo O sea ¿Qué haces Con tu vida? Pero bueno Hay que tener en cuenta Que también mostraron Los datos De que Desde que Desde que Los personajes Eternal Podían pasar Del 140 Al 150 En 36 minutos Un tío Subió Los 10 personajes Al 150 Así que ya sabemos Que nos enfrentamos A gente que Tiene habilidades Muy peculiares A la hora De jugar Los gachas Pero Esto nos va a aportar De que van a Vamos a tener Más habilidades Obviamente Y las habilidades Del personaje principal Entre ellas He visto que Incorporarán Cosas para el crítico Para sacarle partido A un crítico potente Así que Muy bien Y esto pues Era bastante llamativo El llegar al 175 Por esa razón El New Premium Pass Y New Pass Point Trade Esto Básicamente es Cositas de la tienda Que Aquí dice Quality of Life Pero bueno Que sepáis que es Más de lo mismo De siempre Que siempre suele pasar Con estas cosas Tampoco demasiado importante El El Rollback Para que Puedas Volver a Ponerte de cuenta A uno No tengo Ni paja De esto Cómo lo pretenden Hacer O cómo funciona Y me preocupa De que algún día Yo lo haga por error Así que Si tengo más información De cómo funciona Cuando aparezca Pues os lo contaré Si es importante Después El New Player Dojo El Dojo Recordar que Se habló mucho de él De que era un proyecto A futuro Y nos mostrar Un teaser De cómo está La beta O la alfa De ese modo Que sería Con personajes Que te los presta Zero Tú vas a poder Experimentarte Con Wills Que también te las presta Zero Para ver cómo funciona Eso Y si completas eso Bueno Pues te van a dar Un gran De la historia Aparte de personajes Gratuitos Y esto pues Como no Esto ayudará muchísimo A los nuevos jugadores Que es para lo que está diseñado Y hay varios niveles Dentro de él Que nos mostraron Pero yo ya estoy Muy lejos De los niveles En los cuales sería Esto disponible para mí Pero que sepáis De que los nuevos jugadores Cuando salga el Dojo Lo van a agradecer muchísimo Después Cositas extra Novos stickers Son de pago Hay uno que me interesaría Pero son de pago Así que no Después Visteis Que en la quiniela Había Un apartado Que decía Fidespark Y lo puse en verde En el directo Eso es porque Han vuelto a hacerlo Otra vez lo mismo Que sería El El spark De descuento Que tenemos Las cien primeras tiradas Que son gratis Como podéis ver aquí Y después Las doscientas siguientes Hay que pagar Pagar con Mobacoins Que es Una de las empresas Con las que uno Se puede loggear Esto Bueno Veis aquí Mil quinientos Y tres mil Que sepáis Que estos son Lo que cuesta Una tirada De De diez Es esto de aquí Y tendrás Cien tiradas Con ello Y este Obviamente es la mitad Así que con Lo que te costaría En mobacoins Hacer quince tiradas Tendrás un spark completo Por eso lo puse como Free Pero no free Porque Hemos ganado Cien tiradas Así porque Sí Pero Las doscientas siguientes Si metes dinero Al juego Entonces las podrás Obtener Esto en dinero Nuestro Yo tengo el cambio De cien yenes Un euro Eso ya no es así El yen ahora mismo Está por los suelos Así que Será incluso Más barato Para nosotros Digamos que a lo mejor En veinte euros Tienes un spark completo Hay Hay Cosas en el LoL En el Genshin Y cosas así Que valen Mucho más caras Y Ni siquiera te aseguran Nada Aquí tienes un spark Mínimo tienes Un SSR Que tú quieras Al final del todo Después La ruleta La ruleta Ha cambiado Ha mejorado Y ahora es bastante Más chula En algunas cosas Tenemos Vuelven a las ruletas Y ya lista La realista Esto es de Escoges Ir a lo seguro De que no tienes Ninguna tirada de diez En las posibilidades Pero tampoco tienes Una posibilidad tocha Y La otra Que es Vamos a arriesgarnos Si se toca diez Toco diez Y bueno Hay otra ruleta Dentro de esa Que vamos a ver Una especie de coronita En uno de los apartados Que creo que está Por aquí una captura Déjame ver No Aquí no está Dónde lo puse Bueno Lo podemos hacer directamente En el juego Que demonios Aquí Grand Blue Pandaship Gameplay Vamos aquí Tenemos la dos ruletas Tenemos aquí La idealista Y veis ahí Esa corona Esa corona Está en los dos Esa corona Lo que implica Es que si caes ahí Se te abre Otra ruleta más Y esta otra ruleta Dentro de las cosas que tiene Hay una muy estúpida Que es Diez SSR A garantizados Es como un Hiper Moku Pero es que dentro Tiene tiradas De Creo que Era de Diez tiradas Para arriba Todo Una maldita locura De tiradas Que vas a ir consiguiendo Y lo bueno Es que si caes ahí No te resete Al gachapín Así que Muy muy brutal Y bueno Ya que estamos Voy a hacer la tirada Pero no Voy a hacer la tirada De la ruleta Pero no la tirada En el banner Porque recordad Que mañana Cambia en el banner Así que Y este como es La primera Que fue a mitad de día Se conserva Para el día siguiente Así que vamos a ir Primero con la idea lista ¿Por qué no? Y no le he puesto el audio Porque soy súper inteligente Como siempre me pasa ¿Te imaginas que cae en la corona? Nah Bueno Al caer en diez Sube mucho la barra de gachapín Así que Tampoco se va a quejar Quejarse demasiado Tampoco ha subido Tanto esto Que es Un quinto Un sexto Bueno Pues eso Tengo diez tiradas aquí Que las tiraré Mañana Cuando cambie el banner Vamos a volver otra vez Aquí Al discord Perdonad Que este sea tan desordenado Pero es que así soy yo Vale Aquí estamos Eso Que sepáis De que hay Una locura De cosas Desde 50 Hasta 10 SSR Garantizadas O 100 tiradas Por ahí Es una maldita locura Para avanzar en un propio Spark Para conseguir SSR Porque sí Es brutal Las probabilidades Seguramente son bajísimas Pero Si toca Toco Y esto es lo que os decía yo Que no se resetea El gasapín Después Tendremos aseguradas Tiradas de 100 Durante el 19 Y el 30 de marzo Y esto cae En Flash Gala Y en Legfest Así que tenemos Dos tiradas De 100 Aseguradas En banners De los muy buenos Por decir Los mejores que hay Serían mejores Si fueran En estos que son De eventos específicos Del año Como San Valentín Halloween Navidad Etcétera Pero Aquí están los gran Así que Si queréis gran Que sepáis que tenéis Un tercio de Spark Garantizado ese día Más Lo que dure el banner Las otras ruletas Que hayan durante ese Así que Muy 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 interesante eso Después Ya Los regalos directos Que hemos tenido Durante el directo Me he repetido Pero bueno Tenemos aquí Lo típico Rupias Full Elixir Uvas Tiques de Arcar No Tiques no Puntos de Arcarum Pociones Y ahora Empieza lo bueno 5 gold books Tengo más de 70 Así que Para mí no importa Pero para los que son nuevos O están subiendo Un eternal Que sepan que esto Les va a ayudar mucho 14.000 cristales 14.000 cristales Esto es una maldita burrada No solo porque son tiradas Sino porque son cristales Y ¿Por qué son importantes Los cristales? Bueno Tan sencillo Como que Los cristales Son necesarios Para los eternal El subir un eternal Te gastan muchos cristales Por el camino Así que Ahí lo tienes Tienes cristales En este punto Después Silver centrum Yo tengo Chorra cientos de ellos Pero Me acuerdo Hace mucho tiempo Que me costó Llegar a conseguir Algún Objetivo Porque no me caían Los centrum Estos al ritmo Que yo quería Los flawless prince 300 250 son los necesarios Para cada paso En los eternal Así que Es un paso Que me ahorran Después 30 weapon claris Que Muy bien 5 gold moons Importantísimo 3 anillos Que no está mal Y 5 ánimas De juanlong Y otras 5 De killing Omega O sea De las doradas Excelente Después obviamente También tenemos Un ticket de SSR Este ticket de SSR Al ser SSR asegurado No se ve afectado Por el banner Así que lo podéis tirar En cualquier momento Un damascu singot Que esto es Un lingote negro Y 10 new world Quartz Que esto Ahora mismo Yo no estoy gastando Nada Porque estoy bastante Atrancado Pero tengo entendido De que Vas a gastar Una burrada de ellos En un futuro Así que 10 no está mal Después Más cositas De cosas Que ya van a venir Para el futuro Bueno Pues tenemos Que va a haber Skin de Lyria Y de Lancelot Que esto básicamente Lyria Porque es el décimo Aniversario Y Lancelot Porque es el mismo Actor de voz Que hace el protagonista Después Las skins Que fueron Por el noveno Aniversario Que eran Galeon Y Poseidon Van a estar también En la tienda Disponibles En el analytics Que esto es Cosas de pago Vas a poder conseguir Anua de navidad Y Micael La gran Que no está mal Pero pues Es que Estas cosas de pago Yo no No me influyen A mi Después va a haber Dos Scantik Que esto es como Llaman a los de pago También También En los puntos diarios En esa tiendecita Que hay de puntos diarios Que se pueden conseguir Ciertas cosas interesantes También va a haber Una skin para Tania Y sé que Tania Hay gente Que la utiliza Aunque sea Porque es waifu Así que Que sepáis De que esta skin Pinta muy bonita Después Van a rebalancear Personajes Que la necesitan A gritos Uno Esto Los Eternal Uno Song Cuatre Funf Y Esser Esos son los nombres De esta gente Los originales No Anre Tueyeng Feueng Fifi Y tien Son Uno Song Cuatre Funf Y Esser Que son Lanza Arco Dagas Staff Y pistolas Van a ser Mejorados ¿Por qué es importante? Porque ninguno de estos Son jugables Exceptuando a este En circunstancias muy concretas El resto es Bastante ignorables Todos Y Teniendo en cuenta Que esta señorita Va a salir en Relink Yo tendría los ojos Muy puestos en ella Yo ya la tengo En el 110 Así que Sobre todo De cara A la Guild Wars Y de los Evokers Bueno Tenemos a Mare Teresa Estarriola Y Fraux Que Esto no está mal A ver Estarriola Se utilizó Un poquito Pero ahora que Caziela Ya tiene Su Uncap Es muy superior Te permite un loop Este solamente Hacía Daño de habilidades Al final del turno Ni siquiera durante el turno Así que No No influía De cara A Algunos trigger Era bastante cutrillo Y Fraux Aunque tiene una Fanbase descomunal No es tan útil Como debería Así que Estos personajes Lo necesitan Después Personajes nuevos Para verano Vamos a tener Estos dos De la saga De personajes De Yucata Tenemos a Delafil Y a Elmoth Elmoth Es este Que es así De la escuela De la humanaria Que está bastante Loquillo Y esto Si que viene Muy muy bien A mucha gente Que Lucio El gran Va a tener Por fin Su uncap Ha tardado como 7 años En darle uncap Así que La gente estaba diciendo ¿Cuándo le toca? ¿Cuándo le toca? Yo estoy diciendo lo mismo Con Brodia Pero bueno Algún día me escucharán a mí Y esto pues será El 4 de abril Así que Ya mismo Dentro de un mes Tendréis a Lucio Con el uncap Y esto es muy importante Guild Wars Él es de luz Así que A lo mejor Hay que reconfigurar Un poquito Las parties de luz Porque Este señor se utilizó Hace 7 años Cuando salió Se utilizó durante Bastante tiempo Y después Obviamente El juego Lo pasó por encima No Se quedó ahí Estancado Con nivel 80 Y al nivel 100 Ya hemos visto Otros personajes Como Europa Que Mejoraron drásticamente A ver si es el caso De Lucio Y yo creo que va a serlo Básicamente Porque Este año Tenemos muchas cosas Relacionadas con él Y su familia Con Luz y Olius Y todo lo demás Después Vamos a tener Un nuevo personaje De Gran Que no ha sido Anunciado Quién va a ser Pero va a ser A mitad de mes Mis apuestas son En la cartelería Esta que hice Es que A lo mejor Astaroth Es la gran Esperemos que sí Porque tiene que ver Con la historia Que estamos viendo Ahora mismo Pero no Estoy muy convencido De que pueda ser ella A lo mejor Empiezan ya con los egipcios No lo sé Los egipcios Es que ya tienen Diseño Y estaría muy Pero muy bien Pero Astaroth Es que pinta Pinta Que seguramente A mucha gente Le haría muy feliz Eso Y bueno El personaje Principal Recordáis Que iba a haber Una skin Como recompensa Por la Guild Wars Pues esa skin No va a ser Para la Guild Wars De Luz Va a ser Para la siguiente Guild Wars Que va a ser En junio Así que Tenemos que esperar Para esa skin Yo lo entiendo Hay muchísimas skins Para el personaje principal Solo puedes portar una Hemos recibido skins En el Ring En el Granblue Fantasy Versus Y hay muchas cosas Que puedes escoger Para llevarla como principal En lugar de esa Así que No está nada mal Esto es un detalle menor Que lo van a retrasar Me da igual Mientras hagan otras cosas Con la calma Y la dedicación Que se merecen Y ahora Bueno Empezamos ya con cosas Más complicadas De desarrollar Que serían La Summon La Summon Recordáis De que vamos a tener Las Summons Magna Y las Summons Primal Que van a ser Trascendidas La trascendencia De las Primal Va a ser inmediata Las 6 al mismo tiempo ¿Cómo? Comiéndose Animas de sí mismos O sea Copias de sí mismos O yendo a la tienda de lunas Y comprándote el Orbe Eso Hace que sean Dentro de lo caro Porque hay que gastar Lunas doradas Y todo lo demás Y las lunas doradas Sirven para las armas Sirven para Los Sieroticket Entonces Yo creo que No habrá mucho Pensárselo Sobre todo A partir del 230 Ya Es de 230 A 250 Y ya te plantearás Me merece la pena Esas dos trascendencias Extras Para conseguir Esa última habilidad O no Pero hemos visto Que algunas de sus habilidades Pintan muy bien Porque van a tener Subaura Como un 20% De ataque Y vida elemental Eso es una brutalidad Una brutalidad Un 20% De vida extra Aparte El buffo Pasa a ser Un 170% Y Vas a tener Un 30% De ataque elemental Aumentado Así que Ya entras con un buffo Muy fuerte Aparte del buffo En general Esto Que nos va a permitir Vamos a Vamos a permitir Que las grids Alcancen más fácilmente El cap Y eso Pues nos permitirá Jugar con más Libertad Con las armas Al mismo tiempo Que si llegamos a ese cap Con el nuevo sistema Que han anunciado Que van a ver Pues lo podremos Convertir en otro tipo De buffos Así que Yo creo que esto Va a facilitar mucho Que la gente No solo vaya A una grid Y ya está Al final Sabemos todos Que va a la gente Copiarse unos a otros Pero Esto va a permitir Un poquito más De diversificación A aquellos que están A mitad de camino Que es de O tienes esto O no puedes hacerlo No Va a haber otra forma De poder hacerlo Por el camino Siempre y cuando tengas Las Summon a tope Y como ya decíamos Lo de las Summon De trascendencia De las Magna Pues dependerán De a medida Que vayan saliendo Sus raids Y ahí ya veremos Que es lo que pasa Aparte También nos van a ver Un ticket Van a dar un ticket Durante Este aniversario O un pelín Por a estas fechas Para que podamos conseguir Summons De los dragones Ahí va a venir Muy bien Yo tengo Todas las Summon De los dragones Solo que están Con muy pocas estrellas Así que podré Ir a completar Aquello que es lo que No me salga Durante las ruletas Después con respecto A las armas Bueno En el décimo aniversario Vamos a tener Tres tickets Para conseguir El arma Que seleccionemos nosotros Entre ellas Van a estar Que esos tickets Se conseguirán Entre las cosas Que conseguimos Por lo que Nosotros los días Una de ellas Serán Un ticket Para un arma Enead Y Agonice Que esto Yo lo tengo clarísimo Las Enead Son los egipcios Los egipcios Se los puedes hacer Casi en full auto En muchos de ellos Yo prácticamente Todos los hago Full auto Menos Ra Porque Ra es especial O un agonice Tengo un agonice Y otra con cero estrellas Estoy hasta las narices De no tener dos agonices Así que Voy a ir a por Mi segunda agonice Después Otro ticket Para un arma superlativa Si no sabéis Lo que son Armas superlativas Son armas de museo Que no es que sirvan de mucho Pero Ahí están Y Magliele En el En Relink Las utiliza como arma principal Quien sabe A lo mejor En un futuro Las recuperan Lo dudo mucho Pero bueno Es un ticket Que tenemos ahí Y tendremos un año Para gastarlo Así que No veo El inconveniente Y después Un ticket Para un arma Revan Que esto Son las armas De la saga De Como las espadas De 7 De la Rai De 7 Así que Esto pinta muy bien Ese ticket Pinta Excelente Lo Duda será ¿Cuál te pillas? Porque Desde que hicieron La modificación Para que no todo el mundo Fuera con solo Espadas de 7 Pues Es Me pillo una Y Estoy no pillando Todas las demás Con lo que cuesta Que caigan Así que Bueno Hay que ser País de que Vamos a tener Tres tickets Donde tenemos Muchas decisiones Que tomar Después Con el tema De las armas Gran Recordar Que cuando os toca Un arma gran Que ya teníais Os viene también Una pedrecita Del color Del elemento De ese arma Pues esas Piedecitas Se las damos De comer A algunas Armas gran Que tenían Esta opción Y Consigían Buffos Pues ahora Van a poder Poner Una mecánica Extra Que es el tema De doble Y triple Ataque Que se lo podemos Dar A las armas De esta forma Entonces No va a venir Mal No creo yo Que sea Tan esencial Pero teniendo En cuenta Que vamos a ganar Estadísticas De todos Los demás Tipos Hasta llegar Al cap Con bastante Más facilidad El aumento Del multiataque Pues a lo mejor Llega a ser Algo que digas Pues se lo pongo Porque Tengo la posibilidad Y tu lema Ya está capeado Pues ahí Para que tus personajes Pueden siempre Tres autoataques Si es que pueden Por turno No lo sé Eso habrá que verlo Cuando salga Y después Las armas Que van a Adquirir El 1K Van a tener Una estrellita extra Son armas Que no tenían Mucha importancia Son armas Bastante cutrillas Pero aquí Las tenéis listadas Para que Si queréis verlas El Salomon Celérito El Crisadez El Ariwani Raijodo Raijodo Será Raijodo Fusión Mobius Y Scarlet Seraphim Todas estas Van a recibir Una estrellita extra Que Para aquellos Que la tengan Pues mira Le van a ir bien En ese sentido Yo creo que No van a cambiar Nada estas Con todas las armas Grand que hay Ahora mismo Disponibles Para Para partidas Así Con Ahora que van a caer Armas De las M3 Que tenemos Tres armas Por elemento Pues no creo que Estas cambien nada Y después Progreso en Best Última Weapon Esto es lo que os decía De lo de las bestias Un personaje Asignado Por cada arma Y se desbloquean Haciendo el máximo Nivel del arma Y también Eso Cuando lleguéis A conseguir La última estrella Os dará Una especie De colgante Y ese colgante Según escuche Habrá que alimentarlo Aquí no lo especifica Pero yo es lo que escuche En el directo Ya cuando Tengamos el evento De las bestias Lo sabremos A ciencia cierta Y como podéis ver Aquí está Más detallado Pasito a pasito Como son los beneficios Que van a tener Cada uno de ellos Esto no voy a pararme A detallar Cada uno de ellos Parece que hay algunos Que van a salir Mucho peor que otros Por ejemplo Titán Yo creo que sale Muy beneficiado Por la trascendencia Pero por ejemplo Zeus Es un poco de Muy bien Tiene salud Pero Ya sabéis Esto Son los Cal Si los tienes Por solo las estadísticas Y los buffos Que te proporcionan El buffo va a ser Igual para todos Va a cambiar el Cal Como es normal Zeus Te pone un escudo Ades te da Un aumento de barra Y cosas así Cephirus Creo que te ponía Reflejar Titán Hace que no te mueras En un solo turno O sea Todas esas cosas Van a ser ampliadas A lo que ya tienen Y Bueno Aquí Esto es lo de los pendants Que os decía yo De que van a A aumentarse cositas Que se puedan comprar Y esto es lo más importante Se pueden comprar Diez al mes Son ánimas de las pequeñas Me da igual Diez de ellas Son una ánima dorada Mes a mes Conseguiré Lo que me hace falta Para poder trascender Es la locura esa Pero bueno Después con los Prestige Pendant Porque estos son los Renown Los Prestige Pendant Si que tienen más cosillas Pero ya os digo Aquí no me voy a pagar demasiado Porque si no Esto es una maldita locura El Premium Pass Que Ya veis Las recompensas Que vamos a tener Recompensas 1, 2, 3, 4 Esto Ya Si queréis Que sepáis Que en la descripción del vídeo Como siempre Tenéis el acceso Para entrar al Discord Y esto estará aquí Para que podáis observarlo Cuando queráis Voy a fijarlo Después Esto Que no lo tengo fijado No sé por qué Para que simplemente Pincháis aquí arriba En el pin Y podéis acceder A las cosas Que están fijadas Así que Ahí podréis Observarlo Más fácilmente Y entre las cosas Estas que Han puesto Pues obviamente Vamos a tener El Wimbledon Awakening A armas Gran Que ya teníamos Antaño Entre esa hay alguna Bastante importante Que sería por ejemplo El Eden De Lucio Que va a recibir su Uncap Tenemos aquí La Ichigo Que fue un arma Excelentemente Indispensable En tierra Durante mucho tiempo Cuando era solo Los Highlanders Después salió Galeón Y se fue todo al garete Y esta arma Dejó de ser importante Y Shaba Era la única forma De jugar prima Al antaño En fuego Y ahora mismo Se ha olvidado Uno de ella Y como podéis ver Pues estas armas Al ser gran Seguramente Cobren un poquito Más de importancia Es el Awakening Este Pues Les vendrá bien Les vendrá bastante bien Y bueno Aquí tenéis un poquito De capturas De que tenemos también Un regalito El regalito este típico De Un trocito de gachapín Y el helicóptero De Muku Que son Un montón De puntos Para poder Cerrar Como si fueran Pociones de estas Pero comprimidas Y La 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 hoja de ruta De como van a ser Los banners Delante de este aniversario Aquí lo tenéis Podéis consultarlo Cuando queráis Esto está en el canal De Granblue Fantasy News De mi Discord Y para que sepáis De que días es recomendable Y que días no Hacer las tiradas Por ejemplo Aquí tenemos el 15 de marzo 16 de marzo Etcétera Para que sepáis Cuando merece la pena Guardárselo Por ejemplo Aquí el 15 de marzo Merece la pena Guardárselo Para el siguiente Porque es cuando viene Un nuevo gran Y Básicamente Esto sería todo Espero que os haya gustado Es un vídeo muy largo Como siempre Mi falta de tiempo Y experiencia Me ha hecho Que no esté estructurado Pero Ya sabéis como soy Soy del maldito desastre Y Espero que os haya servido Para informar un poco Algo que sea Así que Me tenéis a vuestra disposición Aquí en el Discord En el encaje de comentarios En Youtube O en Twitter Y Cuando pueda abrir directo Como fue el caso de esta mañana Pues Allí también En el chat Que sepáis que Estoy leyendo constantemente Y si tenéis alguna duda Pues No solamente yo Aquí tenemos un Discord En el cual hay muchísima gente Que está dispuesta a ayudar Y Sois siempre bienvenidos Así que Ahora sí que sí Me despido Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Y sí Voy a ir directamente a por Song Cuando salga en el relink Que lo sepáis No hay duda Ni nada por el estilo Que me impida Pensar en ello Adiós Gracias Gracias